Todo es culpa de su hijo. Él es quien la ha estado confundiendo. Señora, se está equivocando completamente. Son muy jóvenes. No sabía nada de lo que estaba pasando. Le juro que lo he descubierto y... ¡Es un irresponsable! ¡Usted mismo lo acaba de admitir! Señora, por favor, las dos familias están pasando por lo mismo ahora. Usted mejor no hable. Sabía lo de esta relación y como profesora hizo la vista gorda. También me quejaré de usted. Disculpe. Quizá no esté al tanto de la seriedad del asunto. Su hija tiene varias fracturas. Las dos piernas necesitan una intervención. De lo contrario, su hija la volverá a caminar. ¿Qué es lo que está discutiendo aquí? ¿Hay algún problema? No. No hay ninguno. El doctor nos estaba dando información. ¿Que no hay ningún problema? Sí que lo hay. Yo tengo un problema con el hijo irresponsable de este hombre ignorante, doctor. Le estoy diciendo que no lo sabía, se lo prometo. Señora, se está pasando de la raya. Es inadmisible. Usted no es nadie para opinar. ¿Cree que por darle clase durante cinco horas al día tiene el derecho de meterse y decidir sobre sus vidas, eh? Señora. Usted no se meta. ¿Cómo va a entender lo que estoy sintiendo? No tiene hijos. No se meta. Señora. Sí que tuve un hijo. Por desgracia murió minutos después de nacer. Yo misma vi cómo moría. Por eso sé muy bien lo que es ser madre. Solo intento que usted no tenga que pasar por lo que pase yo. Por esa razón tengo derecho a ayudar. Y por eso no permitiré que Melissa quiera morirse o suicidarse. Y usted debería escucharla más. ¡Nasli! ¡Nasli! ¡Déjame en paz! ¡Suelta! Ya has oído lo que he dicho ahí. Estás contento. ¡Nasli! No digas eso. No pienses eso de mí. Sabes que oír esa historia no me hace feliz. No lo sé. Yo ya no tengo idea de nada. Tampoco tenía idea cuando dimití del hospital. Tienes razón, ¿sabes? Hay muchos problemas con los que no puedo lidiar. Me quedé atrapada en ese momento. Y todavía sigo analizando todo lo que viví. Me alegra mucho que uno de los dos haya podido dejar atrás el pasado y seguir adelante. ¿Qué pasa, Ali? ¿Quién es? Es mi exmujer. Luego hablamos. Me alegra. Me alegra. Disculpen, ¿podrían indicarme dónde encontrar un taxi por esta zona? Tiene que salir a la carretera. Gracias. ¡Nasli! ¡Aliasaf, déjame! ¡Nasli, espera! ¡Aliasaf, déjame en paz! ¡Para! ¡Por favor, déjame! No puedo dejar que te vayas en estas condiciones. Estoy bien. No pasa nada. ¿Seguro? ¿A dónde vas? Voy a andar un rato. No te preocupes. Nasli, ya no somos tan jóvenes como para ir llorando por las calles, ¿sabes? No estoy llorando. Entonces, ¿qué es eso? Te he dicho que no estoy llorando. Estás llorando, Nasli. Vale, mira. No hay nada, ¿vale? Ni una lágrima. Estás llorando. ¡Qué pesado estás! ¡No estoy llorando! ¡No estoy llorando, ¿vale? ¡No quiero llorar! ¡No quiero! Ya está. ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! Nasli. ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! Llora, Nasli. Desahógate tranquila. No pudimos abrazarnos y llorar por nuestro dolor juntos. ¡No quiero llorar por nuestro dolor! 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 ¿Lo echas de menos? ¿Ser doctora? Ah. A veces. Estás mejor, ¿verdad? Sí, sí. Lo siento mucho. Hoy la he tomado contigo. Lo siento, de verdad. No hay ningún problema. Bueno, tengo que ir a preparar una operación importante. Hasta luego. La chica. Ella es tu novia. Eilul, mi prometida. Eilul. ¿No es curiosa? Aunque la gente cambie, las sensaciones no cambian. Solías mirarme como la miras ahora a ella. Tus miradas no han cambiado. Pero quien las recibe es diferente. Pues sí. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!